Veamos cómo mejorar la rotación externa del hombro. Sobre todo nos va a ser muy útil si tenemos problemas constantemente de hombro, o sentimos que hay falta de estabilidad. La idea es que utilices una pelota para poder trabajar contrayendo, apretando la pelota, de tal manera que se active mejor la musculatura rotadora. Colocas el codo en un pequeño alza, o si te costase mucho podrías ir al suelo, y la mano en un alza un poquito mayor. Y desde ahí, simplemente dejando el codo en el lugar, vamos a subir el antebrazo, intentando rotar desde la musculatura del hombro. Aguantas unos 5 segundos, aprieto pelota mientras subo, relajo y volvemos a empezar.